Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El hipotiroidismo y el control de las emociones. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, este es un tema de los temas favoritos que tocamos en el libro del metabolismo. Hay una gran cantidad de personas que padecen de hipotiroidismo. Hipotiroidismo quiere decir que la glándula tiroides no está funcionando del todo bien y la persona básicamente como la tiroides es la que controla toda la energía del cuerpo, la persona se queda sin energía, empieza a engordar, no puede adelgazar, se siente cansado, se deprime y se le pueden alterar las emociones. Así que muchas de las personas que tienen hipotiroidismo andan con depresión. De hecho una de las causas principales de depresión que tristemente no se detecta muchas veces es el hipotiroidismo. Voy un momentito a la pizarra para explicarles un poquito sobre este tema de cómo es que el hipotiroidismo puede terminar en crearle depresión o inclusive un desajuste en las emociones. De hecho quiero decirles como dato interesante que se ha descubierto que hay dos tipos de hipotiroidismo que son verdad. Está el hipotiroidismo clásico común que se detecta en las pruebas de laboratorio. Usted va a hacer una prueba de la tiroides. La tiroides es una glándula que está aquí en la garganta, tiene como la forma de una mariposa y esa glándula produce unas hormonas, produce una hormona que se llama T4 y esa hormona hay una enzima que la convierte que se llama diodinase que la convierte a T3. La T4 es una hormona sí que es como de almacenamiento, no produce mucha energía pero la T3 sí produce mucha energía, ¿no? Se supone que el cuerpo la va convirtiendo poco a poco según la necesita, ¿no? Muchas de las personas que tienen hipotiroidismo, hipotiroidismo, pues hipo quiere decir para abajo, poco, reducción. Igual que hiper quiere decir aumento hacia arriba, ¿no? Así que hipotiroidismo es que la tiroides está produciendo poca T4, poca T3, una de las dos o las dos y la persona se siente débil, cansada, desanimada, no puede adelgazar, el metabolismo está lento, tiene estreñimiento, se le cae el pelo cuando se peina, las manos están frías, las heridas no sanan, tiene muchas infecciones, puede perder interés en su pareja sexual, la piel bien reseca, duerme terrible, el cuerpo retiene líquidos, se levanta cansado por la mañana, es un desastre total. Pero además de eso, el hipotiroidismo es una causa reconocida de depresión. Además de depresión puede desanimar, desencadenar en una persona, pánico, ansiedad. Ahora, quiero explicarles que el hipotiroidismo y según se explica en el libro El Poder del Metabolismo, el hipotiroidismo clásico, uno va al médico, el médico le manda a hacer una prueba en el laboratorio, le sacan un poco de sangre, prueban en esa sangre a ver cuántas hormonas T4 y T3 hay ahí flotando y a base de que dice, dice, usted tiene hipotiroidismo. Dice, usted no tiene problema. Lo triste es que existe una cosa que se llama hipotiroidismo subclínico. Subclínico, clínico. Quiere decir que no se detectan las pruebas de laboratorio. Se estima que más del 50% de las personas que tienen hipotiroidismo, tienen hipotiroidismo subclínico. Esto no lo dice Frank Suárez, esto lo dice el doctor endocrinólogo Broda Barnes, que es uno de los autores y profesores de endocrinología más importantes de Estados Unidos. Lo dice el doctor Dennis Wilson, especialista en la tiroides y ambos están de acuerdo en que más del 50% de toda la población del planeta tiene hipotiroidismo subclínico. Subclínico es que la persona va al laboratorio, la prueba sale perfectamente bien, o sea que la T4 sale bien, la T3 sale bien. La otra hormona que miden se llama TSH, que es una que quiere decir hormona que estimula la tiroides, Thyroid Stimulating Hormone, que la produce en el cerebro y es la que le da las órdenes a la tiroides para que la tiroides entonces produzca la T4 y la T3, ¿no? Así que los miden, normalmente miden esto, la TSH, el T4 y la T3. Esta es la hormona que le da órdenes a la tiroides para pedirle más producción, esta es la que es de almacenamiento y esta es la que está activa que sube el metabolismo, que le ayuda a adelgazar, que le quita la depresión, ¿no? Entonces miden esas tres y ahí más de la mitad de las personas les sale eso que está bien y sin embargo están deprimidos, tienen estreñimiento, duermen mal, se le cae el perro cuando se peinan, tienen las manos frías, tienen mala circulación, retienen líquido, no pueden adelgazar y están deprimidos y además de eso tienen pánico o ansiedad. Entonces no cuadra, no cuadra con la realidad porque el papel dice que usted está bien pero usted está muy mal. Entonces hay, imagínense cuántos millones de personas hay allá afuera que padecen de hipotiroidismo pero no se les detecta porque es hipotiroidismo subclínico. En el libro El Poder del Metabolismo estoy explicando que si usted mide la temperatura del cuerpo, la temperatura, pues la temperatura del cuerpo le dice usted si tiene hipotiroidismo porque la tiroides además de controlar toda la energía del cuerpo controla también la temperatura. Quiere eso decir que una persona que es hipotiroide va a tener el cuerpo más frío de la cuenta pero eso se mide con un termómetro, no es por lo que usted sienta con la mano. Si usted lo mide y está dando 36.5 centígrados o menos tiene hipotiroidismo. Si usted lo mide y lo mide en la escala que usa en Estados Unidos y le da 97.8 grados Fahrenheit o menos usted tiene hipotiroidismo. Así que el punto de marcador que se explica en el libro El Poder del Metabolismo es 97.8 cuando lo mide en Fahrenheit o 36.5 cuando, o sea si en algún momento baja de esa temperatura ya usted sabe que tiene hipotiroidismo porque lo normal para el cuerpo es 98 grados Fahrenheit, eso es lo normal, o 37 grados centígrados. Esa es la temperatura normal del cuerpo. Si baja aquí o baja aquí ya usted sabe que tiene hipotiroidismo. Ahora, el punto es este. Si usted no tiene un hipotiroidismo que haya sido detectado va a haber muy poca energía. Cuando hay muy poca energía el cuerpo va a utilizar la energía que está en la mente. La mente de nosotros contiene energía. Contiene, contiene energía. Energía inclusive que marca eléctricamente. Cuando a una persona le hacen un electrocardiograma pues se pueden medir los impulsos eléctricos del cerebro. Así que una persona que tiene aquí situaciones que le han pasado en la vida, cuando se queda el cuerpo sin energía la persona va a empezar a experimentar depresión, pánico y ansiedad porque el cuerpo entonces va a empezar a utilizar esa energía que tiene en la mente que muchas veces son recuerdos negativos y cosas de esas. Así que yo he visto miles y miles de personas que cuando hacen la dieta que está en el libro El Poder del Metabolismo se les quita la depresión. ¿Por qué se les quita la depresión? Porque arreglan la tiroides, la mejoran, mejoran la función y al mejorar la función de la tiroides automáticamente se les acaba la depresión, se les acaba el pánico, se les acaba la ansiedad. Hay una relación directa, inequívoca entre la nutrición, el metabolismo y su mente. Está ahí porque está todo unido. Así que si usted arregla su metabolismo, arregla su energía usted no va a tener problemas muchos ni de depresión, ni de pánico ni de ansiedad. La contestación a nuestro amigo es definitivamente si tiene problemas de la tiroides puede tener todas estas cosas. La clave es reparar la tiroides empezando por reparar el metabolismo. Y esto se los comunico porque la verdad siempre triunfa.